...en jefe, ministro del Poder Popular de la Defensa, Vladimir Padrino López, mayor general Rubio Silva, comandante general de la milicia bolivariana, nuestra ministra de comunicación, Maracuchi Caraqueña, nuestro diputado, guerrero de todas las horas, compañero Darío Vivas, la primera combatiente por aquí, Silita Flores, nuestro vicepresidente de Seguridad y Soberenía Alimentaria. Estamos aquí, Jorge, en el Parque Ezequiel Zamora. Aquí está un monumento gigantesco, que es el monumento de la Federación y todo este parque recuperado. Vamos a caminar en este boulevard que estamos inaugurando el día de hoy, el Boulevard de la Federación, un boulevard más para Caracas, y vamos a darle la palabra al alcalde Jorge Rodríguez. Hoy, día viernes, gobierno de calle, conmemorando los 156 años de la gran insurrección popular nacional del pueblo de Zamora, del pueblo de la Federación. Alcalde, camarada. Gracias, presidente. Usted recuerda que un día de enero del año 2014, usted nos pidió al jefe del gobierno de Distrito Capital, en aquel momento nuestra hermana Jacqueline Faría, luego Ernesto Villegas y a la alcaldía, no solamente que recuperáramos toda la parte del arco de la Federación, que estaba muy descuidada, sino que buscáramos la forma de darle mayor posibilidad de que la gente visitara el arco. Por eso fue que se construyó este boulevard, el boulevard de la Federación, que llega hasta una pequeña plaza que está a unos 50 metros, que es la Plaza de la Lira. Ahora hemos, para develarle el día de hoy, colocado una estatua ecuestre de nuestro general de hombres libres, Ezequiel Zamora, porque este arco que fue construido en homenaje a la Federación y que fue construido en el gobierno de Joaquín Crespo, que tiene una silueta de Juan Crisóstomo Falcón, curiosamente no le rinde homenaje a Ezequiel Zamora, esos presidentes que vinieron después, que traicionaron el ideal de Zamora. Bueno, entonces estamos haciéndole justicia histórica, fue una orden que usted nos dio a nuestro general Ezequiel Zamora, hemos construido una plaza para que el acceso a el arco sea más visitable, sea más armónico con las condiciones y la monumentalidad de ese arco. En una siguiente etapa vamos a colocar hacia el fondo de esta plaza unas escalinatas para que lleguen hasta Caño Amarillo y usted ya autorizó para que construyéramos en el llamado Puente de Paguita, que antes era un puente vehicular, pero ya no lo es por las condiciones estructurales, pero es un puente muy bello de comienzo del siglo XX, allí vamos a colocar otro bulevar para hacer un verdadero circuito para que la gente pueda venirse desde la Avenida Sucre y llegue hasta las escaleras del Calvario, presidente. Correcto, esto es parte de las obras del gobierno de calle, allá vemos el metro de Caracas, un saludo a los trabajadores del metro, ayer estuvimos reunidos con los trabajadores del país haciendo los planes del desarrollo nacional, de la defensa nacional, de la soberanía nacional. Allá en el fondo podemos observar los bloques del 23 de enero. Un saludo a la parroquia heroica del 23 de enero. Y por aquí, por esta...